Música Saludos a Palenoc, zona 4, eso Música 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 Acérquese para acá mi gente bonita y acarrea a su pareja y póngase a bailar Y como lo penea Música Sabor Sabor Música 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 Bueno para esto me ascienda entonces a los amigos disfraces Música Entrando a mi corazón roto, porque mañana todo lo voy a encontrar Ya no sé disimular, ya no hoy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Antes que quieres volver, si algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Y quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tu eres mi barra perdida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tu eres mi barra perdida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Vámonos Te escribo mensajes toda la noche Pero lo borro Pa' quedar en visto Este marrano mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No quiero no me llame Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que mi cuerpo El alma me devuelva ¡Venga! Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No quiero no me llame Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que mi cuerpo Y el alma me devuelva ¡Yeah! ¡Saborcito! ¡Suena, suena! ¡Deja a ver! Sonando fuerte ¡Sí, carme! Que gusta Pero cual Con el de aquí o con el de allá Y cuando ese chacho regresa Solo es levantando la cortina Oye pero no deja dormir Y no te metas con mi cucu Porque te daré una cachetada Y te va a doler Y no te metas con mi cucu Yo se que tienes un gel Y no te metas con mi cucu Y no te metas con mi cucu Y no te metas con mi cucu Y te quiero más y más y más y más y más Y me ponen los pantalones Y me volteo detrás Y no te metas con mi cucu Y me va a doler Cocón, pero yo quiero tocar Cocón, mamita Cocón, déjame una toquita Ya te dije que no Ándale Que no Y suena, y suena La orquesta de Jarvis Venga Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando La rica a danzar La rica a danzar La rica a danzar La rica a danzar Mi vecindad me atareciendo Mi vecindad me atareciendo Contigo Mario Bailo a danzar Contigo Gordón Bailo a danzar La rica a danzar Esa chiquilla que a mí me quiere Esa chiquilla que a mí me quiere Conmigo quiere Ganchis, canche Baila a danzar Ganchis, canche Conmigo quiere Ganchis, canche Baila a danzar Ganchis, canche Esa señora con su marido Esa señora con su marido Toda la noche Ganchis, canche Venga a danzar Ganchis, canche De vez en cuando Ganchis, canche Baila a danzar Ganchis, canche Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Rega cumbia De Garber Y mi cese Te quiero Te quiero Mi andona Yo te quiero Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Y no tienes corazón Dices te quiero Quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Y no tienes corazón Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Lo bailan Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Y eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Y dices te quiero Y dices te quiero Con loca pasión Con mentiras Mentirosa Y eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Ay guepa Y dices te quiero 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 Roca la papá de allá Roca la papá de allá Que nos siga en la vida Que nos siga en la vida En la vida En la camineta Siempre se como en los frequently Ya necesito la carnaval Para que se nos conoce Que se me la tengo Y matanar Porque eso es tan bueno Añade lo que Con la carneta Que nos ha resaltado Con los de mis conductas Aunque se me trave Yo me toco en el taco, yo me lloro señora Yo sé ni yo que llora, ay, ay, que alegre amor Yo me toco en el caldo, yo me toco en el taco Yo me lloro señora, yo sé ni yo que llora ¡Vamos! ¡Vamos! Cada vez que hoy yo llegaré en la noche Siento que se aguita mi corazón Cada vez que hoy yo llegaré en el día En mi pecho siento nada más gente La gente desea de tenerte Y no te iría cuerpo a cuerpo A cada día tengo un uso de amor Hacerlo todo se teme para siempre Me gusta hacerte el amor Antes que el sueño del evento reflejo Me gusta hacerte el amor Enredados en la almohada y la sábana Me gusta hacerte el amor Todos los días y noche y día Me gusta hacerte el amor Porque no hay algo que me llega a mi dolor Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú Y nadie viene tanto como tu mujer Cada vez que hoy yo llegaré en la noche Siento que se aguita mi corazón Cada vez que hoy yo llegaré en el día En mi pecho siento nada más gente Alguien te desea de tenerte Y no te iría cuerpo a cuerpo A cada día tengo un uso de amor Hacerlo todo se teme para siempre Me gusta hacerte el amor Antes que el sueño del evento reflejo Me gusta hacerte el amor Enredados en la almohada y la sábana Me gusta hacerte el amor Todos los días y noche y noche y día Todos los días y noche y día Me gusta hacerte el amor Porque no hay algo que me llega a mi dolor Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú Como tú, como tú ¡Qué fuerte la palma para los amigos, los mamíferos! ¡Y ya! ¡Qué fuerte la palma para los amigos, los mamíferos! Y, me voy a esperar Cuando yo salí de cualquier lugar Yo le pedí meышka cada una señal Que sería una rosa en su balcón Y al regresarla no malía yo Así salabrían esta caída Deja una rosa en su balcón, dejo en tus manos mi corazón Y esperanza siempre será, y en tu brazo volverá a estar Y somos, y somos la nueva fuerza Y eres, Dicarte, Dicarte Dicarte, 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 Dicarte Nunca no me queda nuestra vida siempre Nunca me diste, y te lo mejor no me Ya no me estalla, con trampa de mujer Nunca era tan romántica y tan triste Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como autor, fui pétrimón Tú como actriz Lo máximo Y que hice bien Por tanto tiempo Yo te creí Y en tu papel Sos única Dios solamente Tan raro Y en perdón Señor No es amor Te amo Y en tu corazón Que vivieron Y en tu papás No es amor Y en tu papás Y en tu papás Pan dikor Hey, 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 eh, hey, 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 hey. Huah, ruah, 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 ruah 순간 Esta vida como un cuento de tu voz Crió una princesa en sus ojos Me lloró la princesa de todas las cosas Prometió Esta es mi linda y su maldad Yo jugué con el veneno Y a la luna me dejó Con esa cómplima encantado Yo quedé Contra el dragón Tu sedida me dejó Y escada en mano A sus pies me derrubé Contra el dragón De su belleza Yo quedé Y el siglo ya me va Su corazón Dios lo dice Y somos la nueva fuerza Viene Más de la estupenda A los amigos que visualicen a través de las cámaras Salón Corriado Viene Más de la espérense Más de la espérense Más de la espérense Y es Çok Yo soy suficientista y siento mi papá y yo Yo soy como un muñeco y duele de mi amor No sé lo que me pasa, me voy a decir Ay, mira, me quieres, me abraza, me bésame Solo en tus brazos, prefiero siempre estar Oye, mi amor Dímelo, dímelo Dime, ¿pero por qué estás enojado? ¿Cómo estoy? Claro que lo estás Pero tú sabes que solo a ti te quiero Pero no te lo digas a nadie Que nadie se entere Que acá de ver Y a mí Y a mí me llaman señorita conmigo Porque la bailo con el corazón Pero como de qué Oye, señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga, señorita cumbia Yo quiero con usted besar Oiga, señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga, señorita cumbia Yo quiero con usted gozar A mí me llama señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Porque la bailo con el corazón Pero la bailo con el corazón Esa es una cumbia cumbia Esa es la música que va en mi piel La van a tos y todas las cantes Y todos juntos en el mundo Y todos juntos en el mundo Y los amigos del Fonvite A venarme en jubia Y desde Pasachán Se llega mi amarillo el ropa bequero Se llega mi amarillo el ropa bequero Vas a querer vestir a ver Dame tus trajecitos y usadas ¡Ve! 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 ¡Risco! La neta por el ropa bequero Y me negocian de todo lo que me cuelan Y a mi esta mamá por el ropa bequero Y me negocian de todo lo que me cuelan Y a mi esta mamá por el ropa bequero Me negocian de todo lo que me cuelan Va a querer me llevar Esto se va a hacer Se fue Yeah Goale Rosita, baila quebradita Yo, la puta, baila con la banda ¡Pero que banda! Rupita, baila quebradita ¡Y cómo, cómo! A, demanda, baila con la banda ¡Pero que banda! ¡Qué banda! ¡Bien! ¡Golande! Rosita, baila quebradita ¡Y cómo, cómo! Yo, la puta, baila con la banda ¡Pero que banda! ¡Golande! Rosita, baila quebradita ¡Y cómo, cómo! A, demanda, baila con la banda ¡Pero que banda! ¡Banda! 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 Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti ¡Golande! No te llevo con mi fuerza si no iré lleno Porque me cansé que me esclare Lo que le hacía es decir ya es de un baño Y una vez, muéstrate Y yo le píjate Y cuando de pronto están ¿Qué opinan? No hay quien de ellos Lo que yo quiero parece Y yo le píjate Yo le píjate Yo y yo le píjate Y yo le píjate Que eso no es Y yo le píjate Yo le píjate Yo y yo le píjate Un pie de Carla Yo que chico Eso no es ¡Rica cumbia! ¡Deberta! ¿Ves que vienes con un nuevo amor? ¿Ves que no te deseo en lo mejor? ¿Y en mí no encontraste felicidad? ¿Y en mí no encontraste felicitar? ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Fuerte tu! ¡Fuerte tu! ¡Gay! 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 Y dos Y los amigos de la comida con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y cuatro Siempre y muy bien Y los amigos de la comida con la comida con la comida con la comida con la comida ¡Bien! y todo el mundo va a bailar mi cumbia y de caribe pa' que lo gocen Música Baila, baila este joven, ritmo, ritmo sin igual Nadie dice que no sentamos, todos vamos a bailar Música Baila, baila esto bonito, baila esto bonito Música Bien cerrado para todos los cabrones Música Veamos He revisado el pasado, el maquete cortado El cielo cabrón, triste y que vago Muchas han tratado, hombres de monstruos Las son manejados Al viejo le he aprendido que mientras te vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso le gustó, rizo por las almas Y por los amigos Así como Don Marito, he tenido razones He sido guiado en mis corazones Y me favoriste que al perder la vida No hay revoluciones Pero que tanto es tantito, roca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando otro dinero tiene requerido Se han nacido No tengo necesidad de obligar amistades No en el corazón, no las cantidades De arriba y abajo, yo nunca me rato Pensaba en mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo trago Y quiero pa'l cielo Llegó su recuerdo He revisado el pasado De por qué me he portado He sido cabrón En mi sed y caballo Tú ya estás cansado Con puestos otros Más homenajados Al viejo le he aprendido Y mientras este vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por esto de gusto Crizo por las almas Y por los amigos Así como Don Marito He tenido razones He sido guiado en mis corazones Y me favoriste Que al perder la vida No hay revoluciones ¡Gumbia! 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 Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a cantar Es que la corra venenosa Y no quiero hablar en lugar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a cantar La corra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a cantar Es que la corra venenosa Y no quiero hablar en lugar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a cantar Suena, suena, suena Y él me dijo Y él me dijo Un doctor muy en serio Que de quiero Y a su pasadito No me agrastra Y azúcar y harina Ni más golosinas Que me hacen gordito No me agrastra Y azúcar y harina Ni más golosinas Que me hacen gordito Con picones, cerones, asientos Mi nación Casi me dominas Y va con un móvil Chaparrita Con amor Me grita desde la cocina Y va con un móvil Chaparrita Con amor Me grita desde la cocina Y él me dijo Es que mi cucharón Un pedazo de jamón Me hubiera pollo Frito en el mochito Mi sabroso y cucharón Te voy a ir de tu jamón Pero ahorita nada De eso, cariñito Y es lo que me pasa Corazón Siempre sigo Tu verdad Y él te pone En el bosque Con picino Y ahora ya pero no Que doctor ya perdonó Quien empaque Es que me sube el colesterol Mi bolsito Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Es que me sube el colesterol 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 Y esto va Para todos los gorditos y gorditas Hoy Con picón y cerón Me siento Si se tiene un poco Casi me dominan Y pa' colmón y fiel chaparrita Con amor Me gritan desde la cocina Y pa' colmón y fiel chaparrita Con amor Me gritan desde la cocina Me gritan desde la cocina Tienes que te digan Chicharrón Un pedazo de jamón Cuando tienes pollo frito Con piccino Muchas veces chicharrón Con pollitos de jamón Pero ahorita nada de eso Cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Si te has sido tomejón No te pones con tu moño Y yo dije Si no, mucha gracia Pero no, que doctor ya me donó Tiene pa' que el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol En la guitarra es como la mujer Si no la toca no suena A la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tocan en las piernas En la guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tocan en las piernas A la guitarra toca las cuerdas A la mujer pues tocan en las piernas A la guitarra toca las cuerdas A la mujer pues tocan en las piernas Oye marito Una tocanita no comparen Una tocan en las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito, y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito, y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también A la guitarra toca, tocale la suelda, mujeres tocan, tocale la pierna A la guitarra toca, tocale la suelda, mujeres tocan, tocale la pierna De aquí, para allá, y allá, para acá Te gusta, yo sé que te gusta, te encanta, yo sé que te encanta Te agrada, yo sé que te agrada, te agrada, te agrada, te agrada La llora, yo sé que la llora, la muerde, yo sé que la muerde Te gusta, oye la música Y de esta va a pasar los comiteros de corazón Todos con la mano arriba, con la mano arriba Eh, 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 eh Uno, y dos, y tres, y cuatro Eh, 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 eh Los chicos del Comite quieren bailar, los chicos del Comite quieren gozar Quieren bailar con los dedos de carne, quieren gozar con los dedos de carne Y quieren bailar Eres golosa, golosa y grosona, eres golosa, golosa y grosona Los chicos del Comite quieren bailar, los chicos del Comite quieren gozar Quieren bailar con los dedos de Carver, quieren gozar con los dedos de Carver Los chicos del Comité quieren bailar, los chicos del Comité quieren gozar Quieren bailar con los dedos de Carver, quieren gozar con los dedos de Carver Y quieren bailar Una mano en risoso, una mano en palindarta, una media vuelta alta, reñando la pera Producciones de Mezio en Vivo Uno, dos, tres, cuatro Venga, venga, venga Venga, venga Una vez tuve un cariño, mejoro eterno amor fiel, me llenaba mi mundo de rosas y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ella más quería, cómo imaginar que me mentía Me dejó otro amor Desde ese día, no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece, si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero Digo mentiras No confío en mi sombra, ni siquiera en mi sombra y la culpa la tiene ese amor Desconfiado, desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó otro amor Desde ese día, no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no, no por favor Porque me recuerdan, aquel viejo amor Si me da cariño, poquito hiciste, poquito prefiero Con mentiras no Y me dices que ya Ha llegado el final Me has dejado de amar Me que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Yo te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Es solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Producciones Demecio En vivo Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Y no te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Es solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y no te supe hacer feliz Y no te supe hacer feliz Y no te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Y es solo contigo Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Te llevas mi vida Amor si te vas Venga Viene más de la buena música entonces Sigan disfrutando De la buena música Ahí los grandes muchachones Arriba ese ánimo Wey, 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 wey Los amigos insuperables De Patachá ¿Cómo no? Vámonos Y seguimos le echando tu corazón chiquitita Pidiendo mi felicidad Me alejo La petición de tu dolor Me iré Aunque eres mi necesidad Me alejo Por eso de que te olvide No sé Trato a que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Trato a lo sobresievo en tiempo que te conocí Por eso de tus besos Tus ojos respiran tu aliento Que no te llevo Pero te llevo dentro De mí ¡Oye! 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 Atendiendo a tu razón Me parcho, víctima de un mal que llegó Me voy con otro amor en el corazón Me parcho, sé que no de qué te abrí de Dios No estoy Trato a que de tus besos quedo en todo mi cuerpo Trato a lo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Trato a que de tus besos quedo en todo mi cuerpo Trato a lo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Trato a lo sobre el tiempo, tus ojos respiran tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Trato a lo sobre el tiempo, tus besos quedaron ¡Chiquitita! Bueno seguimos con más de la música entonces ¡Vale! 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 Y tu boquita divina Quisiera yo besar, no me digues tu amor No me hagas sufrir más Que bonita se ve, ya miró y la miré Y me sonrió, me gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí Tiene el corazón y hacerla feliz Es lo que yo que quiera, yo le entrego todo Y hoy sabré cuidarla de amor, y verla a mi amor Pero adelante, guita bonita, adelante, guita Serenata, besos, nueces cantitas Tengo mucho amor a mi vida, voy a tirar pa' arriba Pero adelante, guita bonita, adelante, guita Porque no excepción, es un privilegio Si me da, no no detenerla Y voy a quererla bonita Pero adelante, guita Y adelante, guita A adelante, guita, mi reina Que bonita se ve, ya miró y la miré, guapa Y me sonrió, me gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí Tiene el corazón y hacerla feliz Es lo que quiera, yo le entrego todo Y hoy sabré cuidarla de amor, y verla a mi modo Pero adelante, guita bonita, adelante, guita Serenata, besos, nueces cantitas Tengo mucho amor a mi vida, voy a tirar pa' arriba Pero adelante, guita bonita, adelante, guita Usted es una noción, es un privilegio Si me da, no no detenerla Y voy a quererla bonita Pero adelante, guita Y suena, suena, suena La orquesta de Jarver La orquesta de Jarver La orquesta de Jarver